Vicky Charris es odontóloga y ortodoncista de la Universidad Javeriana de Bogotá, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, de la American Association of Ortodontists y de la World Federation of Ortodontists. La ortodoncia con requerimientos estéticos y quirúrgicos es su especialidad, y por eso cuenta con diversas alternativas para alinear los dientes y conseguir una adecuada oclusión, en corto tiempo, con materiales de última generación. Atención personalizada, calidad y tiempo flexible con sus pacientes. La doctora Vicky Charris ofrece ortodoncia estética con los brackets ICE, prácticamente invisibles, diseñados para personas que necesitan un tratamiento casi imperceptible, pero con total efectividad. El sistema Damon hace parte de la última generación de brackets de autoligado que brindan eficiencia y confort en la ejecución de los movimientos dentales, reduciendo en un 30% la duración del tratamiento. La doctora Charris, además de estar certificada para el uso de estos, cuenta con decenas de casos exitosos en su aplicación. Asimismo, maneja la técnica Clear Aligner, la cual, mediante placas estéticas, logra movimientos menores de forma estética. Experta en ortodoncia con fines quirúrgicos, Vicky Charris se constituye en la solución confiable para todos aquellos casos con malformaciones o desarmonías dentomaxilofaciales en los que es necesaria la cirugía ortognática, mejorando de esta forma su condición clínica y, por tanto, su calidad de vida. Tiene amplia experiencia trabajando con niños en el control de factores relacionados con el crecimiento y desarrollo de sus estructuras óseas, faciales y de los dientes, mediante aparatos que corrigen o minimizan estas características y, por tanto, su expresión en el adulto. Vicky Charris, la opción para tu mejor sonrisa.